¡Mikki! ¡Mikki! ¿Quieres hacer el favor de salir a la mesa que ha empezado tu sección? ¡Ay, va, qué chuli! ¿De verdad? A ver... Mira, qué chulo. Déjame. ¿Qué quieres? Calla, anda, que no sabes mucho antes nada más. ¿Dónde vas? Es que a mí me encantaba esto, mira. Al pasar la barca me dijo el barquero las niñas... ¡Basta ya, basta ya! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Trae yo aquí esto. Pues saltar a la comba, que es que a mí en el colegio se me daba... ¿Qué me ha hecho esto, hombre? Que no es para eso. Vamos, se puede... Vamos, que no puede tener una entrada diferente nunca. Es que... La comba se me va a subir bien en el colegio, ya te lo he dicho. Ya voy a evitar la tentación. Además, ¿a ti por qué te da hora por saltar a la cuerda? Pues porque es parte de mi entrenamiento en el gimnasio. Me lo han dicho. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué pasa? ¿Que no te crees que vaya yo al gimnasio? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué gimnasio! ¡Qué fiesta de guardeo! Ahora el deporte va a ser mi hobby. Favorito. ¿Y lo de comer chuletas hasta que te duela la tripa? Eso lo estoy... Lo estoy dejando. Ya, eso. Ah, bueno. ¿Y toca a... ¿O qué? Exactamente, Patricia. El primero de ellos, uno muy saludable, porque con él se ejercitan más de 15 músculos. Es la risa. Mira. ¿Quién reinaba en España durante la Segunda República? ¿Respondió Javier? Pues espero que se la sepa el porqueno. ¿Tú qué crees que es, antes que nada? Bueno, yo creo que es Alfonso Doce. ¿Qué es Alfonso? Doce. Doce. Javier en su pizarra, Lial Míralo, ha puesto esto. Nadie. Ay, es que no hubo Segunda República. Tiene toda la razón del mundo. ¿Pero por qué crees que la respuesta es correcta, la de Javier? Porque me he dado cuenta que la Segunda República no... ¿Tú crees que no hubo Segunda República? No, parece que no. Lo estamos mejorando todo, ¿eh? Confías en lo de Javier, ¿no? Sí. A ver, si es que solamente hubo una República, ¿cómo que la Segunda República? Bueno, la respuesta correcta es... ¡Nadie! Sí, sí hubo una Segunda República. Pero si el Gobierno de la República no puede haber una monarquía. No puede reinar nadie. Ya. Por eso. Joder. ¿Está claro que esa no sabía más que un niño de primaria? Bueno, dudo incluso a que si hubiera más que un mono de feria. Y que pobrecilla, es que la pregunta tenía trampa. La pregunta, ¿qué coño va a tener trampa la pregunta? Hombre, si era de lo más fácil. ¿Quién reinaba en la Segunda República? Pues nadie. En la República no hay reyes, coño. ¡Miquita mía! Es como si te preguntan, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Y tú respondes, ¿de qué Santiago? ¿De qué Santiago? Ah, ah, bueno. Bueno. ¿Y eso qué tiene que ver con los deportes, Miki? Hombre, pues mucho, Patricia. Porque ya te he dicho que con la risa se ejercitan más de 15 músculos de la cara, ¿no? Cara, cara a la que tú tienes. Que no sabías cómo meter ese vídeo. Bueno, venga, pues vamos con los deportes de verdad, ¿vale? Venga, y empezamos con un titular del periódico Ash que me he encontrado en su página web y que deja a los que escriben en él. ¿Qué me dices? Como merecedores del premio Pulitzer. Mira esto. Pavarotti tiene sucesor. Aviati. ¿Cómo lo has metido? ¡Qué bueno! ¿Y de qué te ríes, Miki? ¿Dónde está la gracia? Yo no la veo. ¡Que sí, mujer! ¡Que sí! Vamos a ver, vamos a ver. Pavarotti tiene un cantante que ya el hombre ya está muerto, ¿no? Pues entonces para sustituirle, los de las proponen a Aviati, que es el portero del Atlético de Madrid. ¿No te acuerdas de esto? Pues ahí está la gracia. Es que el portero del Atlético de Madrid ayer, el Barça, le metió tres goles. Y decían, ¡ay va! Ha cantado más que Pavarotti. ¡Loco, que se ha cantado él! Él no le... Pero eso no tiene ni puñetera gracia, Miki. ¿Tiene ni puñetera gracia? La verdad es que no, la verdad es que no la tiene. Bueno, otra cosa que me he encontrado en las de la semana pasada es esto. Mira, 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 mira qué fuerte. Mira que voy para el croma. Sí, sí, ven a ver. ¡La pobre ría! Mira, ¿ves esta foto? Es una foto de Agüero. El jugador del Atlético de Madrid en el partido contra el Osasuna del otro lado. A detenidamente, Patricia, detenidamente. Y dime qué verde raro en la foto, que me voy. A ver, no sé, ¿el público está repetido? ¡Eh, eh! ¡Claro, claro! ¡Mira este tipo! ¡Mira este tipo! ¿Lo ves? ¿Eh, eh, una vez. ¡Y míralo aquí otra vez! ¡Dos veces! ¿Y? ¡Qué raro, ¿no? ¿No es raro? Lo que... Lo era hasta que lo sacaba una fuente misma a la semana. Y aclaro que los del periódico habían trucado la foto para tapar el logo del periódico marca. ¡Ah! ¡Ay! Vaya, oye, está complicadita la cosa esta, ¿eh? Es que, Miki, es... Sí, es que... Hacer deporte... Es que... No, el deporte es muy difícil hacerlo divertido. Míralos de Antena 3. Noticias que todos los fines de semana intentan hacerse los graciosos con los resúmenes del fútbol y resulta súper patético. Ya, bueno, eso es verdad. A ver si esto te sorprende más, Patricia. Mira, sábado 6 de octubre. Rugby. Francia se enfrenta a Nueva Zelanda en los cuartos de final de la Copa del Mundo, ¿eh? ¿Y? Pues que a los neozelandeses, pues tienen la costumbre de bailar la jaca esta, que es un baile maorí, antes de cada partido lo han visto hacer. ¿Que les da suerte o qué? Hombre, a ellos no sé qué les da, pero a sus contrincantes normalmente los acojona bastante. Mira, mira cómo lo hacen. ¡Sí! ¡Sí! Miki, ¿y eso para qué sirve? Pues ya te lo he dicho, para amedrentar a los opresarios. Pues ya los franceses los he visto bastante subiditos. Ya, es que eso fue lo raro, porque para provocar a los neosolandeses los cabechos que hicieron, pues se quedaron ahí en el centro del capó que pasa, ven aquí. Qué curioso. Sí. Oye, Miki, ¿y en el rugby hay animadoras? No, eso es en el fútbol americano. ¡Jo, qué pena! Sí. Es que mi sueño ha sido siempre ser una animadora. ¡Dame una U, dame una A, dame una E, dame una A, dame una D, dame una O, dame! ¡Dame una A, dame una D! ¡Vaya, Dani! ¿Qué, qué, qué? Aquí el único que da la voz de soy yo. Hombre, y ahora lo que te voy a dar a ti es el gusto de conocer a Rami, que es un tipo que se está haciendo famosísimo en internet por colarse en acontecimientos deportivos. ¡Buah, pues eso no tiene ningún mérimos, Segis, lleva toda la vida yendo a los partidos del Madrid con el abono de mi tío. Ya, pero lo bueno del francés no es que no pague la entrada, sino que se cuela. Pero que se cuela, pero hasta la cocina. Mira, mira el tío lo que hace. Ahí lo tiene, mira, sale la selección francesa, ¿eh? Y cuando acaban de salir todos los jugadores, que ahora saldrán, dice este tipo, ¿eh? Como si tal cosa con el balón debajo del brazo. ¿Qué pasa? Ahí lo tiene. ¿Lo has visto? Anda, o sea, que se viste igual que los jugadores y se hace pasar por uno de ellos. Sí, míralo, es un cachondo. Míralo, ahí lo tienes, con la pelota. Mira, 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 ¡ole! La gente flipa, pero como va a ver, estoy guay. ¿De trabajo o qué? Sí, sí que tiene, mira, mira, anda, ensayo. Pero el tío no tiene nada que ver con la selección. ¡Otro ensayo! Un tío grande este. Ahí lo tienes. Míralo, ala, ya se va a la grada ver el partido. Básicamente...